... ...las bodegas se fundan en 1998... ...y la especialización de nuestra bodega son los vinos... ...de vejez calificada y finos viejos... ...en la actualidad estamos embotellando unas 20.000 botellas... ...de oloroso amontillado, palo cortado... ...Pedro Jiménez y Fino. Estamos en la colección de pintura española... ...de bodegas tradición, esta colección... ...es la colección privada más importante de Andalucía... ...está compuesto por más de 400 cuadros... ...que hay aquí, es una pequeña muestra... ...con 60 cuadros ordenados cronológicamente... ...lo que pretende la colección es dar una visión... ...muy completa de la pintura española de estos siglos... ...y que el visitante pueda disfrutar... ...y ver en un pequeño espacio... ...de estos grandes cuadros, de estos grandes maestros. Estamos en uno de los rincones más emblemáticos de la bodega... ...de la pinacoteca... ...que es el rincón de Francisco de Goya... ...tenemos dos retratos del rey Carlos IV... ...y de la reina María Luisa de Parma... ...y un pequeño retrato de San Juan de Pomuceno... ...de Francisco de Goya.